Buenas a todos mapachitos, seguimos en Tales of Cestyria, estamos justo aquí en la salida, en la entrada de Pendragon, acabamos de salir Y vamos a, mientras voy yendo al siguiente lugar, os voy comentando que básicamente en el capítulo anterior Teníamos que encontrar a la Cardenal Forton, que al final nos encontró ella, a nosotros Y nos comentó que por lo visto el papa se había escapado, entonces tenemos que ir a, no me acuerdo del nombre de la ciudad, porque el nombre es un poco raro Pero lo que sí es, atraviesa las cavernas por la Pradera del Triunfo, la Pradera del Triunfo está por aquí arriba Ah, esto es un cerdo Y nada, eso, vamos a ir allí, a ver si encontramos más información, si nos enteramos de algo del papa Cavernas de Cambria, dijo que estaban al sur de la Pradera del Triunfo Pues si estaban al sur Déjame mirar el mapa Debe de ser Cavernas al sur, pues como no sea esto justo de aquí Vamos a ir allí También ganamos una nueva habilidad Si veis ahí debajo del minimapa Tenemos esto Que es la habilidad de Micleo Que es como una especie de sigilo Para que no nos vean Vamos a ver, ¿qué es esto? Algo para reflexionar Uf, hoy he comido demasiado Me duele la barriga Oh, vaya No deberías tragar de esa forma, Rose Por cierto, siento curiosidad por algo Los serafines pueden empacharse ¿Ganan peso? Por decirlo como en un cuento de hadas Tu pensamiento se convierte en realidad ¿Qué quieres decir con eso? No ganamos peso por consumir calorías Pero si al pensar, engordaré si algo Si sigo comiendo tanto Vaya ¿Eso significa que no pasa nada Si no piensas de esa forma? No Negar la realidad de las cosas lleva a la malicia Un serafín no debe desconectarse de la realidad Así que a fin de cuentas Se puede decir que somos como los humanos Es todo muy confuso A ver, espero que sea aquí Hombre, tiene toda la pinta, ¿verdad? Caverna... aquí es Perfecto Esto no puede ir a mejor No hay nada en el universo que mole más que un pasadizo secreto Especialmente si es subterráneo Y que lo digas Un laberinto de pequeños pasajes sinuosos Con un montón de salidas ¿Eh? A la parte de atrás con una catarata o al fondo de un viejo pot Sí, me claro entiende Me alegro de que alguien lo entienda Porque yo no Yo no quiero entenderlo A los chicos les gustan este tipo de cosas Ahí en este caso Más que chicos yo diría Niños, ¿verdad? Bichos Voy a intentar Huir de ellos Prefiero Entrenar fuera de cámara Esta es una planta, romero rojo ¡Ostras! ¡Qué susto! A ver Debilidad Vale Vale Bueno, me acostumbro de que Necesito estar más cerca A ver Y Cuántos 100 pies hay, por favor Necesito ese Vale Vale Vale, queda uno Ya está Uh, que me coge ¿Qué es eso? ¡Un Ormin! Un ormin Eh, aumento de vida Al acertar 10 golpes Más 5% Pues Pues Se lo voy a dar a esta Vale Vale Salimos Ah, sí Ah, sí Por fin Estamos a salvo Bendito sea el sol Lol Parece que Parece que Hablé demasiado pronto Un infernal Lo que nos faltaba Vamos a ver Fuego Tierra Pues Laila Vamos Vamos ¿Cuánta vida Tiene ¿Cuánta vida tiene? Mil No 14.737 Madre mía Madre mía Quémate Molaría más Si se hubiera transformado Con Edna Esquivar eso Vale 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 ¿Qué ha sido Solila? ¡Vamos! ¡Cura! ¡Pero sal de ahí, muchacha! ¿Qué? ¿Cuánto le queda? 4.000 de vida ¿Cuánto le queda? Por Dios A ver 3.000 Mierda A ver 2.300 Vale Buena esa Guau ¿Vamos? 700 ¡Bien! Todavía no puedes comandar el viento Odio el viento Edna ¿Estás bien? Me resbale, eso es todo No se puede llevar a Lidia y Edna a ningún sitio, ¿verdad? Lidia Mibu está hablando Cresta de Cresta de Viroclef Vale Dirígete a Gogodin De acuerdo A ver si puedo coger el cofre Sin que me... Espérate Espérate Porque yo no sé dónde está Godin Ni lo he mirado en el mapa Ni nada La cefra en rojo La única Creo que solo puedo ir por aquí Déjame Bicho No, espera No, espera No, no quería hacer eso Vale Chaleco De Anfibol Déjame Bicho Vamos a ver En el oeste Aldea remota Después de la pendiente Pues hacia el oeste La vida en la frontera Vaya, esta zona está reseca Sí, es una región remota Como Elysia Pero aquí parece difícil cazar E incluso cultivar Me sorprende que la gente sea capaz de vivir aquí Esos humanos son más duros de lo que parece ¿Tendrán alguna clase de especialidad local? Puede En cualquier caso Nuestro próximo destino es Godin Vamos en la dirección correcta Rose Ah, sí Debería de estar al final De esta carretera Del acantilado Creo que casi hemos llegado Vale Deprisa Antes de que nos ataquen De nuevo Uh, qué mal rollo tiene ese Bueno, ya vendré a explorar Si no Por aquí A ver, ¿dónde está? Allí Tiene toda la pinta de que es por allí Vale ¿Y por dónde? Por aquí ¡Eh! Un monolito Ay, no lo cogí Uh, aquí hay malicia Estranjeros Eh, ¿no te dijeron en la escuela que no uses esa palabra? ¡Hola! ¿Este edificio que parece nuevo es vuestra escuela? Sí, lo construyó el líder de la aldea Por el futuro de la aldea Una escuela Es un poco sosa comparada con el resto de la arquitectura ¿No te parece? ¿Estás de wasa? En mi aldea no teníamos nada parecido Pero siempre quisimos tener una Soy Islens, el jefe de esta aldea ¿Qué os trae a nuestro pequeño rincón del continente? Bueno, estamos buscando Venimos por motivo de trabajo Queremos documentarnos sobre lo que come la gente en la frontera Cosas así Agradecemos vuestro esfuerzo Por suerte, en nuestra aldea nos hemos librado de la hambruna De hecho, es más próspera que en años pasados Y todo se lo debemos al jefe Si hay algo en lo que podamos ayudarte, no dudes en pedirnoslo Dices eso como si fuese el dueño de este sitio Parece una aldea agradable Me recuerda a Elysia Lo sé, lo sé Nos dividiremos e intentaremos encontrar alguna pista sobre el papa Pues muchas cosas que ver, por lo que veo Antes que nada Voy a salir, porque luego no me acuerdo No puedo salir, vale Quería salir a por el monolito Mira un norming Aumento de durante evasión Pues... A la espada Vamos a hablar con... Ay, otro norming Tras aturdimiento Vale Vamos a hablar con mi Cleo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pareces preocupado Es extraño, esta aldea parece bastante próspera ¿Y eso es malo? La cuestión es por qué Su fuente de ingresos Cierto, aquí la tierra es una aldea y apenas sirve para cultivar o para cazar Está lejos de cualquier carretera importante y no tienen productos locales para exportar ¿No te parece raro? La parte de atrás de la aldea y bastante antiguas además ¿Cómo de antiguas eran? Seguramente de antes del periodo oscuro Puede que sean incluso más antiguas que yo ¿No querrás decir de la templanza de Aros? Si es verdad, es un hallazgo increíble Espera ¿Esto, Edna? ¿Qué edad tienes? No importa Me da a mí que vamos a tener que ir más tarde a ver esas ruinas La isla Goin parece una aldea feliz Cierto, aquí todos son muy positivos y activos Son todos como una familia Pero aún no puedo sentir la bendición de los serafines Cierto, el guardián serafín ha desaparecido Parece que este lugar solía ser bastante yermo Pero parece que el jefe actual pudo superar esos problemas Se nota que aquí la gente lo respeta mucho Imagino que es así Normalmente esto sería un entorno muy desolado Cierto, no todo el mundo podría lograr lo que ha hecho Rose, ¿ocurre algo? Lo siento, estaba pensando en voz alta Te contaré más en cuanto haya tenido tiempo de investigar Bueno, vale Sigo aquí hablando con la gente Vamos a hablar con Dezel ¿Has encontrado ahí alguna pista sobre el papa? No Bueno, si descubres algo, avísame Una cosa que me preocupa El jefe Había algo fuera de lugar en sus efectos personales Sus gafas Las gafas son algo raro y valioso Normalmente solo los nobles o las órdenes sagradas tienen acceso a ellas Y Slend apareció por aquí recientemente Esto tiene que significar algo ¿Quieres decir que el jefe es...? Solo comento que la posibilidad está ahí No digas que la sugerí yo Investigaré más el asunto Te lo agradezco Solo digo que no hace falta que me lo agradezcas Muy bien ¿Quién más? ¿Quién más? Hay unas ruinas Espera ¿Crees que vinieron aquí para apresar al jefe? Espero que no Sin nuestro jefe, Logodin está condenada Todavía no hay razón para preocuparse Mientras se mantengan fuera de tierra pura, estaremos bien Y va para adentro Malicia Vamos Había malicia proveniente del jefe ¿Por qué? Seguro que encontremos respuestas entre esas ruinas A ver Si ya creo que hay que entrar en las ruinas No sé si podré salir ahora Es un cofre Botella de vida ¿Y por aquí qué hay? No, por aquí voy a las ruinas Por aquí no Por aquí A ver que me cuenta este Hasta que lo encuentre mis viajes no acabarán Aunque tarde miles de años Ah, sí, he hecho unos mapas Ah, vale, este es de dos mapas Sí, dame Gracias por el compra, ya puedo seguir con mis viajes Vale ¿Qué más? Romero rojo Eso por allí es para las ruinas Voy a ver si me dejan salir Para pillar el monolito O sea Guay Vale, pues voy a mirar No sé si dentro de la posada habrá algo O sea, dentro de las habitaciones Un cofre o algo así Aquí no puedo entrar Ya que sí No, parece que no hay nada Parece que no Vale De acuerdo Bueno, pues entonces Lo vamos a ir dejando por aquí Y en el siguiente vídeo Toca ir a las ruinas Así que Hasta luego Hasta luego Gracias.